Mis queridos suscriptores, atención a las lindas palabras que le digo el mono Zabaleta a Hélder Dayan Díaz, así como lo escuchan. Pues el mono Zabaleta, a diferencia de Silvestre Dangún, cree que Hélder Dayan Díaz es uno de los más grandes exponentes de la nueva ola. ¿Y tú qué crees? Vamos con este video para que me digas qué tal te parecen estas palabras del mono hacia Hélder. ¿Crees que son con sinceridad o qué te parece? Vamos con este video. Aprovechar la oportunidad para que me le brinden un aplauso a un artista que está llevando la bandera del vallenato y nos está jalando a nosotros también, porque está cultivando a una fanaticada. Y hoy de espectador que fui también parte del show, me di cuenta que mi compadre Hélder Dayan es uno de los futuros más grandes del vallenato. Un aplauso para él.